Fueron 35 personas capturadas por cometer diferentes delitos durante el fin de semana en Cartagena. Según las autoridades, 11 estarían relacionadas con el delito de porte y tráfico de arma de fuego. Los operativos de captura fueron desplegados en varios barrios de la ciudad. Con el objetivo de garantizar la convivencia en diferentes sectores de la ciudad, realizamos durante el fin de semana la captura de 35 personas en flagrancia y por orden judicial quienes habían cometido diferentes delitos que afectan la tranquilidad a las personas residentes en Cartagena. Asimismo, la policía indicó que durante los operativos se incautaron siete armas de fuego, más de 2.000 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca y cocaína. Se impusieron 498 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se impusieron 498 comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, se identificaron y se individualizaron más de 1.000 personas en diferentes controles viales. Entre tanto, el comandante de la policía de Cartagena se refirió al vergonzoso hecho que sucedió durante la tarde de este sábado en el Centro Comercial Cali y B Plaza, donde un fuerte enfrentamiento entre jóvenes acabó con la tranquilidad de las personas que se encontraban departiendo en el lugar. Los vigilantes del Centro Comercial retuvieron a dos de los involucrados en esta riña. Cuando llega la patrulla del cuadrante, los dos jóvenes manifiestan a nuestros policías que salían de comprar unos elementos de un local y se encuentran con cuatro personas residentes en el barrio La Paz con quienes de tiempo atrás tienen algunas rencillas. Hubo cruce de palabras, insultos y posteriormente se generó una riña. Afortunadamente, el hecho no dejó heridos. Solo el susto de las personas que corrían despavoridas ante lo acontecido. Las autoridades hacen un llamado a la tolerancia para evitar este tipo de acciones.